Apocalipsis 21.2 y dice Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El día de la boda, todas las novias queremos vernos lo más hermosa posible. Es el día que el novio va a ver a su novia, a su esposa, lo más hermosa, como jamás antes la había visto, más que en cualquier otra ocasión. Y Juan utiliza esta imagen para describir a la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es un lugar claramente definido, identificado, da especificaciones, vamos a ver los detalles. Quiero empezar diciendo que Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Entonces, la nueva Jerusalén es una nueva ciudad de paz. Y la Jerusalén como la conocemos hoy, que está en el mar Mediterráneo, está rodeada de muchos países árabes, o si prefieren, países musulmanes, ha sido una ciudad con muchos conflictos. Una ciudad con una larga historia de guerras. Hasta el día de hoy, Jerusalén es una ciudad dividida, no solamente por cuestiones religiosas, sino también por cuestiones políticas. Hay mucha, mucha división. Y nosotros en el libro, en el estudio de Mateo, vimos que Jesús deseó proteger a esta ciudad, pero fue rechazado. Esta ciudad fue atacada y destruida muchas veces. Ya estaba tratando de contar, perdí la cuenta. Es una larga historia. Son muchas páginas de historia de las veces que Jerusalén fue destruida, fue tomada, fue atacada, fue sitiada, en fin. Pero lo más importante que necesitamos recordar acerca de Jerusalén es que Jesucristo nuestro Señor murió en esta ciudad. Y ahí, en esta misma ciudad de Jerusalén, Jesús nos prometió que va a regresar. Gloria al Señor. En este capítulo 21 de Apocalipsis, Jerusalén es la ciudad donde se adora al único Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y esta es la única ciudad, parece, nos da a entender que va a ser la única ciudad que va a existir. Y en esta ciudad va a haber comunidad, va a haber armonía, va a haber paz. No habrá otra ciudad como Jerusalén. Jerusalén. Esa armonía, esa paz, solo será posible en la Nueva Jerusalén porque habrá un objetivo, adorar a Dios. Exacto. Los puritanos también, ellos se apartaron, se alejaron. Tenemos aquí la comunidad de los menonitas, de los amish, en fin, todo grupo que se quiera alejar del mundo y mientras vivimos, como dije antes, en esta naturaleza pecaminosa, no se puede alcanzar esa armonía, esa paz, como va a ser la Nueva Jerusalén. Solo en la eternidad podremos vivir en una comunidad de paz. Este mundo todavía es un mundo caído. Exacto. Exactamente. Filipenses 3.20 dice, Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que muy pocas veces me escuchan hablar de que soy boliviana. Yo me identifico más como ciudadana del cielo eterno donde está nuestro Dios todopoderoso. Amén. Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.